En la actualidad, ya no es solo el padre quien sale a buscar dinero para mantener un hogar. Muchas mujeres hoy en día llevan a cabo diversas ideas bastante creativas colocándolas como emprendedoras. En la siguiente nota, no solamente conocerás la historia de una ama de casa emprendedora, sino que también te daremos esas herramientas para tú emprender tu negocio desde tu vivienda. Así que no te pierdas la siguiente nota. El día de hoy está con nosotros Rubén Castillo, quien es especialista en el tema de emprendedores, con quien estaremos abordando de cómo puede iniciar una vida empresarial una ama de casa. Bienvenido al programa Rubén. Hola, ¿cómo estás Carol? Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muy bien, el día de hoy te tenemos muchísimas preguntas. Primero queremos iniciar hablando de a qué se enfrenta el ama de casa cuando decide iniciar una vida como emprendedora, como empresaria. Mira, en primer lugar tenemos que situarnos en la actualidad, cuáles son las vivencias que tiene día a día un ama de casa. Ahora es muy común que las mujeres quieran emprender desde su hogar por el tema de la falta de una fuente de ingresos que la ayude a llegar a fin de mes, a cumplir sus necesidades básicas, por así decirlo. Divina Fantasía inicia exactamente el 8 de enero del 2014. Dios quiso pues que un bebé se convirtiera en un ángel y ese ángel fue mi inspiración y por eso se llama Divina Fantasía. Ahora, ¿fantasía por qué? Porque siempre tuve la necesidad o siempre fantasiaba con querer yo hacer los cumpleaños de mi hija y decorarlos. Con la motivación de Valentina, que es mi hija mayor, y bueno, con el apoyo siempre de mi esposo, de Edgar, que es quien siempre me está impulsando. El primer problema que cualquier emprendedor enfrenta es el miedo. Muchas personas pasan meses pensando en una buena idea, pero no pensando en un plan de acción. Entonces, lo primero que identificamos es que para desarrollar un emprendimiento, aparte de tener una buena idea, tenemos que tener un plan de acción. ¿Cuáles son esas oportunidades que se les presentan a las amas de casa? Mira, para que tú puedas complementar un buen emprendimiento desde tu hogar, es necesario que manejes el internet, ¿no? Manejar las redes sociales. Sería una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental manejar las redes sociales. A través de las redes sociales vamos a poder conseguir nuestros clientes. Teniendo en cuenta si lo que vamos a introducir al mercado es un producto o servicio, tenemos que saber segmentar a qué mercado nos queremos dirigir. ¿Cómo sería ese día a día de un emprendedor exitoso? ¿Qué necesitarían saber de repente esas amas de casa para copiar de repente este esquema y lograr el éxito también? Mira, lo que tenemos que saber es que tenemos que tener bastantes características de liderazgo, ¿no? Es básico saber manejar nuestros espacios, dominar nuestros tiempos. Organizarnos bien. Organizarnos bien. Es primordial tener una buena organización. Yo sí les recomiendo a las mamis o a las que vayan a ser futuras mamás, ¿no? Que sí tienen una idea de negocio que la pongan en práctica. Porque es muy reconfortante que ellos desde casa puedan hacer todas las cosas. Y se puede, se puede, sí se puede. Todos tenemos una habilidad que tenemos que compartir, ¿no? Hay que descubrir cuál es la habilidad que nosotros tenemos y mostrársela a los demás, ¿no? Tenemos dos tipos de amas de casa. Las amas de casa que de alguna u otra forma tienen, han tenido una vida profesional o tienen una profesión, ¿no? Y que por motivos ahora se encuentran dentro de sus hogares y entonces ellas también pueden emprender en base a su profesión. A otras amas de casa que tal vez no contaron con estudios universitarios, no tienen una profesión específica, tienen una habilidad. Tal vez les gusta la cocina, les apasiona la costura. Entonces, capacitarse en ello y darlo a conocer al mundo. El éxito de Divina Fantasía sería la pasión que nosotros le ponemos al momento de diseñar una mesa. Porque si tú revisas, bueno, nuestras cuentas, nuestra cuenta en Facebook, te vas a dar cuenta que no todas las decoraciones son iguales, ¿no? Entonces, para cada cliente, para cada mamá, para cada papá o para cada empresa, siempre tratamos de hacer un diseño exclusivo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en nuestro alrededor, en nuestro contexto cultural, qué es lo que se está necesitando y en base a ello poder plantear una buena idea de negocio. Bueno, muchísimas gracias Rubén por habernos aclarado bastante bien este tema y darnos esas herramientas para que todas aquellas amas de casa puedan iniciar una vida empresarial y se conviertan en unas emprendedoras. Y ahora te voy a invitar para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye. ¡Gracias!